Hola, esto es KamiTips, ¿cómo están? Espero que súper, súper, súper bien. Yo hoy hace mucho frío y estoy muerta, de hecho tengo la nariela y todo, pero eso no me impide grabarles. Y hoy les vengo con el tag que me nominó a Javi del canal X Javiera, Javiera, del canal de la Javi. Y hoy les vengo con un tag que se llama, eh, tag, te vas a estar, o para, son preguntas muy entretenidas, que son para que, para saber que tan mala soy. Y gracias por nominarme, Javi, eh, te mando un besote, eh, mucha salud, por ti, ya, y ya. Eh, sin más nada que hablar, vamos a ir con las preguntas. Ya, número uno. Bueno, ¿alguna vez le has echado la culpa a alguien cuando te has tirado un pum o un pedo? Un pedo. Eh, normalmente cuando me tiro pedos y estoy en frente de varias personas me quedo callada o me hago callada loca. Eh, pero echarle la culpa a alguien, no, es muy peor. Y eso. Pero no le he echado la culpa a nadie. ¿Tienes alguna cirugía plástica que no has contado? Eh, eh, no sé si llamarlo cirugía, cirugía plástica. Pero yo creo que, eh, no, porque, eh, es que una vez me operaron de la mandíbula porque ya abría muy poco la boca. Entonces me operaron para abrirla más. Y, y no sé, pero me cambié la cara. Eh, eh, tengo más cara, tengo más, eh, pómulo, tengo más cachetito. Eh, no sé si llamarlo cirugía plástica porque no, no sé si... Eh, igual, siento que quedó más cuadrada mi cara desde que me hizo esa operación. Y a la edad que me hizo esa operación fue a... Cuando yo estaba en la media, me acuerdo. Eh, pregunta número tres. ¿Fumas? No, no fumo, soy sana. Soy sana. Soy sana igual que a mí, por lo menos. Eh, jejeje. ¿Ya? Y, eh, pregunta número cuatro. Eh, ¿has tenido una pelea física, o sea, una pelea con alguien de YouTube? Generalmente con la gente de la, que la, que nos relaciono, son lo más buena y hermosa que hay. Eh, es, no, porque yo soy lo más amorosa que hay en el mundo. No, soy, eh, trato de relacionarme con gente que, eh, es muy simpática, muy amorosa en YouTube. ¿Cienpo pelea física? Eh, sí. Eh, pero no la quiero volver a contar. Eh, número seis. ¿Has robado? No. Siete. ¿Darías la vida por tu mejor amigo? Eh, dar, dar, dar la vida, así como dar, eh, es que yo no, no soy de muchas amistades, eh, es mi mejor amigo, es mi prologo, y eso. Pero, no, 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 no tengo mejor amigo, mejor amigo, no, 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 no tengo. Eh, número ocho. ¿Cuál ha sido tu peor mentira? Decirle nada a mis papás cuando estoy mintiendo, me cachan al tiro. Creo que esas, las, las, las peores veces, las, 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 las peor mentira, eh, siempre me cachan. No sé por qué. Eh, eso que ya son mis as. Espero que les haya gustado mis, este tag, este video tag. Eh, espero que, eh, ah, y voy a dejar algunas nominas, eh, ya. Si, eh, no lo han hecho, te nomino a ti, fragmentes YouTube, para que vayan a avisarle al canal, y, a la Consu de la Fuente, y a la Priscila Gallardo del canal de la Cachaca. Para que lo hagan, o si ya lo hicieron, me lo dejan en un comentario acá en el video bajito, del video respuesta, espero que estén muy bien, y nos vemos para la próxima ocasión, que va a ser ahora. Besos, chao.